hola tripulantes bienvenidos a un nuevo directo hoy do icono vamos a abrir esos player pic de icono en mi cuenta ya tengo uno canjeado y abriremos otros sobre el directo sobre la marcha el icono chicos se viene ahí está uniéndose la gente sale icono más de 400 no nos canjea voz ver la encuesta se firma un icono de más de 400 estamos hablando de iconos medios puede haber mucha efe aquí puede haber mucho w de hecho los que vamos a dedicar hoy los iconos van a ser a esto a los medios porque a ver si hay muchas opciones de abrirlo y abrimos mucho lógicamente cuantos más abramos alguno w sacaremos tenemos a pele se firma tenemos a ronaldiño se firma tenemos ronardo se firma tenemos cruz y se firma busca se firma jairzinho se firma tenemos mucho w aunque parezca que no en los medios aunque parezca que todavía están fuera bienvenido 0 11 al canal y a todos los que quedan los que acabáis de entrar y vamos a empezar chicos vamos a empezar a abrir el primero de los iconos vale lo vamos a hacer escondite los últimos 20 segundos y empezamos tenemos un tío vale que tiene 70 de físico 70 de físico el primero ya me parece bastante efe la verdad con ese físico y empezamos vale ya está yo creo que dado tiempo suficiente para pasar a twitch así que seguimos tiene bueno tenemos jugador de ataque porque tiene 41 de defensa con 90 de precisión de cabezazo por tanto puede que sea un tío hoy no me diga puede ser hugo sánchez tiene muchísimo salto y muchísimo cabezazo con muy poco físico 41 de defensa 70 de físico regate para mí yo creo que es ella con 82 de compostura yo creo que la compostura es muy ideal para destacar que es un buen icono tiene 82 de compostura agilidad 88 equilibrio 88 regate en 91 son muy buenos números de regate son aceptables pero no me gusta esa compostura y de pases los pases para mañana por tanto estamos hablando de un jugador que seguramente sea yo creo que con centro 84 no creo que sea un extremo y si a extremo tiene que ser muy malo tiene que ser delantero vale 78 general de pases 88 de tiro 91 de finalización potencia de tiro 86 tiro lejano 86 y potencia y posicionamiento de ataque 87 y de velocidad bueno aquí es donde va a marcar si es una f mayúscula o una f chiquita porque no creo que sea demasiado destacado 90 de ritmo 90 de ritmo quien pensáis que chicos repito para los distintos que sólo veis la imagen tenemos un tío con 70 de físico 41 de defensa 89 de regate 71 88 de pase y 88 de tiro con 90 de ritmo hugo sánchez no dice baudel yo creo también que hugo tiene buen ritmo tiene buena finalización tiene buen salto en presión de cabeza además de tener un físico muy malo yo creo que ese hugo sánchez hugo sánchez sino el lugo toti es bastante efe así que tenemos amigos en el primero hugo sánchez no estaba claro hugo sánchez el primero bastante efe efectivamente era hugo sánchez vale el segundo le damos es un tío con hay este tío peor chico este tío peor tenemos un tío con 64 de físico madre mía el chaval que efe no cómo va la defensa 33 de defensa tenemos nuevamente jugador de ataque 83 de regate 90 de compostura ojo 90 de compostura tenemos agilidad 80 75 de equilibrio muy buena compostura pero los números de regate de equilibrio la verdad que bastante bastante efe me gusta la compostura pases 81 tiene pase corto 86 tiene visión 85 vamos clóset no no me diga eso clóset tiene más físico no no dice cho el game en clóset no ojo pues cuidado que tiene muy buen tiro posicionamiento de ataque 92 finalización 91 y tiro lejano 89 sola pues con ese físico sola tiene mejores pases no vamos el ritmo 83 de ritmo bueno tenemos otra efe chico jugador de ataque con ese ritmo sola seguramente no sola no este tío no es sola efectivamente sólo tiene pero tiene muy buena compostura pero estamos hablando este será el típico creespo típico estoy con nuestro que tiene más ritmo alguno de esos un típico crees por algo así pero bastante efe con ese equilibrio incluso un enri no lo sé yo nos dicen close yo creo que no y tenemos a les malen teo tenemos dos auténticas efe quitamos el escondite ya rápidamente abrimos la pantalla mi cuenta está tocada tío que os parece limanen y sánchez lógicamente me quedo a hugo sánchez pero no no es para utilizarlo sino para meterlo en el siguiente player pick que vamos a hacer de de icono madre mía limanen y sánchez nos quedamos con sánchez y le decimos adiós porque lo vamos a entregar exactamente sombra y para ese veces más bien alcohol le metemos alcohol y para ese veces bueno aquí tenemos unos sobrecitos que vamos a abrir a ver qué tal están hoy la mejora de oro 80 plus porque ayer estaban fatal y vamos a abrir todos estos sobrecitos y abrimos bueno y aquí preparamos el siguiente icono chicos mi cuenta yo creo yo siento los que opinan que hay cuentas que están tocadas y cuentas que no es porque no es normal que haya gente que le salga siempre w y tenga equipos de ensueño y haya otra gente que hagamos muchos iconos héroes de todo ello que se me ha abierto este año 15 héroes por lo menos para tener una w 15 para una w vale por nada chicos decirle adiós a cruz decirle adiós a ese decirle adiós a reichard y bueno lo demás no le interesan a nadie entramos la segunda plantilla finalmente messi se ha salvado hoy de la de la purga pero hoy han caído en la purga muchísimos jugadores y todo para esta cosa de aquí chicos hacemos sin escondite lo hacemos sin nada y con esto dejaremos seguramente el vuelvo sánchez te imaginas que vuelvo con sánchez sin escondite ni nada lo abrimos a pelo y yo creo que probaremos alguna mejorita a ver si hay suerte de la mejorita de 80 plus y si no pues dejaremos directo ya por aquí hoy chicos jairzinho ronaldiño ronaldo pele cruz gulit uno de ellos vamos a verlo y tenemos será efe o no será no puede ser tío nazario dice no me la iba a ir a colar bueno tenemos portero chico tenemos portero para todo el juego tan iti tan iti no no lo vamos a fichar a ver cuánto cuánto valen estos jugadores no creo que valgan demasiado pero sobre todo porque ceche está en sbc peter check media 88 actualmente vale si futbii me lo me deja 110.000 monedas y zanetti estará a precio de descarte no zanetti estará zanetti está a 180.000 chicos está más caro zanetti pero es que el baby de zanetti te vale 225.000 monedas qué posición tiene zanetti zanetti puede jugar de defensa lateral izquierdo mc alto alto yo creo que zanetti vale eso para poderlo meter para para medio centro no claro si lo ponemos como medio centro zanetti se queda bastante utilizable tiene bueno el ritmo para medio centro te da un poco igual buenos centros buen pase largo buen pase corto bueno con postura buenos robos buenas intercepciones pues si se quedaría una carta bastante utilizable de medio centro pero no lo voy a utilizar eso está clarísimo pues nada cogemos como igual media peter check aunque peter check es bueno pero yo creo que utilizaría más a cheque un amistoso para cerrar el directo a la roja buen regate para ser zanetti vamos a coger a zanetti nada más que por el precio pero no creo que entre en esto